Si quieres saber cómo pasar de esto a esto en una sola mañana, quédate y no te pierdas este capítulo. Nos toca rellenar un papelote en el que podemos ver que si nos matamos o rompemos es cosa nuestra y que no vamos a denunciar nunca a la empresa. Así que bueno, ahí tenemos las motos, estamos a puntito de empezar y vamos a rellenar esto, que esperemos no matarnos. Y empezamos. Es dos y medio, cuatro tiempos. Bueno, comentaros que a este curso fuimos amigos de toda la vida y no voy a estar demasiado charlatán porque a un curso fundamentalmente se viene a aprender. Una de las cosas que hicieron los de personal enduro nada más llegar es separarnos en dos grupos, los que habíamos hecho campo alguna vez y los que jamás habían tocado tierra. Vale, lo primero es que no encuentro el freno trasero. Primeras sensaciones, nos han dicho que vayamos con los pies colgando, tema un poquito por centro de gravedad y esto para aprender, hacernos a la moto. Y de momento vamos bien, bien. Despacito, buena letra. ¿Podéis creer que tengo ya cansados los brazos? Esto... Uf, 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 uf. Hoy vamos a sudar, ¿eh? Esto que estáis viendo me condicionó un poco el día puesto que entre que yo no había arrancado muchas motos a patada y que a mi moto en particular le costaba bastante arrancar, no sabéis lo que puede llegar a cansar el intentar arrancar una moto y que no arranque. Aquí ya empezamos a ir con las dos piernas arriba y a empezar a sacar la pierna en la postura correcta en cada curva. ¡Madre mía! ¡Qué cansancio! Si os vais fijando bien, cada vez que paso por esta curva, cada vez lo hago un poquito mejor. Vamos a beber un poquito de agua. Bueno, pues, como veis, acabamos de terminar la primera tandita, la primera hora. Los cantos más por delante, yo estoy hundido, baja forma física por mi parte, pero bueno, creo que el calor también está haciendo mucha mella y, hostia, hay que tener muchas, muchas cosas en cuenta para ir bien en el campo, ¿eh? Vamos a descansar un poquito y seguimos. Bueno, seguimos un poquito. Os han explicado un poco la técnica de frenado. Y, joder, son muchas cosas, ¿eh? La verdad que, joder, estoy reventado. Esto agota muchísimo. Pero bueno, le voy pillando y la verdad que muy guay, ¿eh? Es muy divertido. Quien diga que no se hace ejercicio montando en moto, me voy a reír del mucho tiempo. Esta es una de las curvas que peor se me da, no sé si os fijáis, pero bueno, tiene su complicación ya que es contraperaltada y el terreno muy seco y muy duro. ¡Gracias! 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 Bueno, lo vamos teniendo Poquito a poco Aunque ya veis que Mi fatiga es acojonante Pero bueno, lo vamos teniendo Hay que tener muchísimo, muchísimo Tacto con el gas Sobre todo en las subidas Aquí Con rodera, bache y de todo Pero bueno, poquito a poco Lo vamos Obteniendo, ese tacto de gas Lo complicado, estas curvas cerradas Me cuestan mucho Estas no tanto Quizás requieren un poquito menos de técnica ¡Madre mía! Vale, vale Habéis visto, ¿no? La corrección que me ha hecho De postura Y es que se nota una barbaridad ¡Esto está guapísimo! ¡Vámonos! Esta tarde Guadalapob va a estar que arde Vale, regulamos un poquito la velocidad Antes de llegar a la subida con la rodera Me ha ido un poquito de atrás ahí No pasa nada A ver, aquí lo suyo Vamos a entrar abierto Vamos a buscar el ápice de la curva Mucho mejor Vale Seguimos Tengo la boca Que parece Un zapato de esparto, amigos Vamos a buscar la mejor trazada Que es por aquí, por aquí, por aquí Por aquí es suave Y aceleramos poquito a poco Vamos a empezar a ponernos poquito a poco de pie Aunque Joggers empieza A notar muy mucho el cansancio Si ya has notado al principio Es brutal los bajos que tiene esta moto No sé si os dais cuenta Pero me va saliendo Bastante mejor Le voy pillando Un poquito más el rollo Bueno, no sé si lo he dicho Empezamos la segunda tanda No sé si lo he dicho Boing Boing Joder, lo que me estoy divirtiendo Bueno, cambiamos de moto Roteres y roteras Nos subimos en unas 202 tiempos La madre que te parió Vale, de entrada parece Bastante más nerviosita Tengo que hacerme Tengo que hacerme Hostia, eh Tiene bastante más nervio No lo vamos haciendo, amigos Quizás la 4 a tiempo Perdona un poquito más Con este hay que ir bastante más fino Madre mía Estoy disfrutándomelo como un enano Madre mía Como me gusta Como suena esto Esto es súper Súper divertido Bueno, vamos a por el Última tanda del día Vamos a empezar despacito Hay que calentar las ruedas, chicos Recordad, eh No lo he dicho He vuelto a la 4 tiempos El que llevaba la 2 tiempos La quería de vuelta Pero bueno Yo al final Me lo voy a pasar igual de bien ¿Sabes? ¡Uh! Y bueno Como final de curso Los novatillos Se tienen que quedar aquí Lo sentimos mucho por ellos Los que nos han metido un poco En el grupo No voy a decir avanzado En el grupo menos denigrante Nos vamos a hacer una rutita Muy cortita Pero bueno Así también Refrigeramos un poco Porque yo debo estar A 110 grados de temperatura Muchísimo calor ¡Uh! Roderas Esto no ha entrado en el curso Esto ya Debe ser Nivel 2 Pero bueno Ojo, eh Tienen un terrenito aquí De 12 hectáreas En el que nos lo podemos pasar Tetísima Yo me imagino Como siempre Que la GoPro No hará justicia Pero Creerme que esto es una maravilla ¡Una maravilla! ¡Uh! Que me voy ¡Uh! 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 No sé si lo estáis viendo Menuda cuesta Vale, vamos a esperar a que el compañero baje hasta abajo Me pone tensito Este final de día está siendo una maravilla Hasta aquí este vídeo, si os ha gustado Darle un buen like Seguid a la gente de Personal Enduro por las redes Y darle un buen like Suscribiros al canal Ya no sé lo que digo, estoy fatigadísimo Y hasta la próxima Bueno, ya que estamos saliendo De aquí, como final del vídeo No podía dejaros de contar Estamos Julio, sábado 41 grados Y he estado a punto De que me dé una pájara Vamos, un golpe de calor Pero bueno, lo hemos solucionado bien Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima, chicos Chao No, 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 Gracias por ver el video.